¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a utilizar 250 gramos de harina para dos platos, dos huevos, 400 gramos de hoja de beterraga para dos platos, salón de deshidratado, eneldo, pimienta negra, ajo en rano y sal romero cha 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 Ancún, amigos míos, es una de las bandas que se va a presentar este 6 de octubre en Much by Solidarity, en donde se están juntando fondos para reponer los instrumentos que le robaron a mi amiga Jennifer y a mi amigo Christian de la página comunidadrock.cl Así que recuerden, 6 de octubre, arena recoleta, desde las 14 horas, más o menos puntual, junto a bandas como Cianuro, Nimrod, Lefutray, Audio Psicótica, Vulgar, etc. Ahí está viendo el afiche para que vayan a esta espectacular tocada, que no se la puedan perder y allá nos vamos a ver. Las hojas de beterraga, amigos míos, es un alimento que generalmente la gente bota a la basura, no las puede hacer junto a las beterragas per se. Pero es curioso que es una de las cosas más sanas que podemos comer, así que vamos a tratar de hacerlo con los ingredientes más sanos posibles. Es más, cuando hoy día fui a comprar a la feria estos materiales fresquitos, las hojas que más me gustaron fueron estas porque eran las más grandes y se veían más bonitas. Y la señora que la estaba vendiendo vende, digamos, una pila de beterraga y gota a una caja de hojas. Y me dice, ¿cuánto vale? Mil pesos. Quiero uno, pero no le saque la hoja. Y me pueden regalar las que botó, pero claro, mijito, es una tortilla, por supuesto, la señora sabía, pero ahí tenés, la vida botó. Sobre todo uno veía cuando pasa los 35 años y ya necesita comer mejor. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto rechazo es súper simple, más que nada es picar. Vamos a picar nuestras hojas de beterraga o remolacha, como le dicen en otros países, y vamos a pescar los dos huevos. Los vamos a meter en un bol de metal y vamos a hacer el clásico batido que hacemos siempre con el huevo, la harina, por supuesto. Y lo vamos a condimentar con todos los ingredientes víctores que ahí se ya mencionó. Vamos a poner el salomero, la pimienta, el ajo en grano y lo que ustedes quieran, en realidad, agregarle para darle un sabor más rico a esto. Para dar un poquito, formar la consistencia de la harina, vamos a utilizar la misma agua en donde blanqueamos las hojas de beterraga. ¿Por qué ya las blanqueé? Esto también se puede comer crudo, pero hace poco hubo nuevamente un brote de cólera en nuestro país. Y es mejor que todos los vegetales que acostumbramos a comer, los blanqueemos o le daremos un minuto de cocción para eliminar posibles infecciones, posibles bichos en nuestro organismo. Y con esa misma agua vamos a ir haciendo el batido. Hay gente que también le gusta, o sea, igual que cuando hace el pescado frito, ocupan cerveza para hacer también el batido, o bien leche. Eso queda aquí dentro de ustedes, pero yo voy a aprovechar de ocupar el agüita en la cual cosí la beterraga y blanqueé también las hojas de beterraga, que las beterraga obviamente las voy a comer. Las papas doradas es súper simple. También las vamos a cocer hasta que estén blanditas con piel. Por ende, hay que lavarlas muy bien, así como si fuéramos a hacer papas rústicas. Y las vamos a poner a cocer 20 o 30 minutos, dependiendo del tiempo de cocción que ustedes quieran. Hay gente que le gusta más a punto. Y las vamos a pelar con las manos con mucho cuidado porque salen calientes. Y las vamos a meter al horno por unos 15 o 20 minutos para que se doren muy bien. Hay gente que le pone encima para dorar la mantequilla, margarina. Yo no lo voy a hacer porque eso es más fácil. Por siempre, un saludo a mi amiga Kati, que me recomienda ricas recetas. Yo voy a proceder a abrir una Razzia Moby Wheat, que es Belgian White Ale, disponible en Gluck Rastovars y la Razzaval 689 a paso del medio. Y la Razzaval entre Condelial en Italia. Le voy a dar mucho volumen a un Kool Panda Hair Rock, que se ha presentado en muchos escenarios de Santiago. Y vamos a hacer así. La sangre que estos hombres derramaron. Y la tierra haciéndola llorar. Y la tierra haciéndola llorar. Semillas rojas que han germinado. Sembladas por toda nuestra ciudad. La mano de estas venteas asesinas. Aunque las naves nunca hablan que harán. Oye, ¿qué le estás echando? Marquén churro. Ah, ya, marquén churro. Está bien. Marquén churro rico, sanito, bickler. Marquén churro. Tiene toda la calidad posible. Y supongo que te gastan las manos. Marquén. Marquén. Oye. Marquén churro. 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 Sino que para recordar y disfrutar ¿Sí o no? Sí Perfecto Así que eso pues chiquillos Nos vemos la próxima semana Con un nuevo capítulo Una nueva banda Que de seguro va a ser muy buena Con nuestros amigos de Ancún Así que nos vemos pronto Salud y Aguantenme acá Porque esto es una cerveza Que se distribuye a muchas partes Y ahora come Por manos negras Sin amor ni piedad Perros de nadie Son perros de nadie Perros de nadie Son perros de nadie